Si no es molestia la mía y ustedes me dan licencia, tendremos mucha paciencia para hablar del tiburón. El tiburón es un bicho que siempre nos hace mal, y aunque pase lo que pase, a él no le importa de nada, mamá. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. En la orilla de un estanque estaba parado un sapo, en la orilla de un estanque estaba parado un sapo, yo corrí para alcanzarlo. ¿Qué pasó? Pero es papo. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. En la oscuridad de un cine se oyó una voz que decía, en la oscuridad de un cine se oyó una voz que decía, Manolo saca la mano, porque hoy la tienes muy fría. Cuidado, 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 cuidado con el tiburón. 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 El amigo don José, que es un hombre regordete. Yo lo conozco, no sé. El amigo don José, que es un hombre regordete. Ante ayer se fue a operar. ¿De qué? De un grado en el hospital. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. Y ya que yo me retiro, quiero aclarar ese lío. Y ya que yo me retiro, quiero aclarar ese lío. El tiburón de agua es malcito, pero el de tierra, Dios mío. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón.